Buenas tardes para todos, bienvenidos a Poco Correcto, si crece la indignación con lo que pasó con Juanita. Juanita era una nena de 13 años que se fue de viaje egresados y la mamá denuncia lo que sucedió con ella justamente en el viaje egresado. ¿Por qué? Porque se enfermó, ¿por qué? Porque volvió, ¿por qué? Por lo que no se hizo. Ahora vamos a tener la posibilidad de hablar con la mamá y obviamente vamos a acompañar, Velo, equipo, en este pedido de justicia, en caso de que así haya sido, que no hicieron las cosas que debieron haber hecho con Juanita. Sí, chicos, este es un caso realmente que está conmocionando a la Argentina. Juanita tenía 13 años, es de posada, se había ido de viaje egresados de séptimo grado justamente a Carlos Paz. Y a la vuelta, en el colectivo, Juana empieza a sentirse mal. Tenía fiebre, vómitos, diarrea. En ese viaje, ella llama a su mamá, una chica que no estaba acostumbrada a exagerar con el tema de sus enfermedades, dicho por su mamá justamente, y le dice, mamá, me quiero bajar. Juana estaba muy mal. Chicos, Juana se estaba muriendo. Después veremos de quién es la responsabilidad y lo vamos a poder charlar con su mamá. Lo cierto es que cuando llega, su propia familia la traslada a un hospital pediátrico. Cuando llega, los médicos le dicen, el cuadro es grave, dicen que tiene influenza B, yo no soy médica, y luego creo que muere a través de un shock séptico. Una muerte que, según lo que cuenta su familia, se podría haber evitado si se hubiera actuado de otra manera. Claro, porque nosotros no somos la justicia, ni tampoco médicos, como decía Belu. No. Pero sí es cierto que su mamá está denunciando que se hicieron mal las cosas. Es decir, que podrían haber atendido de otra manera a Juanita. Eso definitivamente es lo que va a hacerlo, tiene que la justicia, es quien tiene que investigar eso. Pero lo cierto es que Juana ya en ese viaje de vuelta en el colectivo de Carlos Paz de Córdoba a Posadas, ya se sentía mal, ya tenía vómitos y ya estaba con fiebre. Entonces la sensación que queda es que tarde se la avisó a la mamá, es que tarde se la atendió. Esta es la sensación que queda después de vuelta, es la justicia la que tiene que decidir. Pero hay una mamá que está diciendo, yo mandé a mi hija y me la devolvieron con 39 grados de fiebre y eso fue lo que provocó su muerte. A priori es una vergüenza e indigna mucho, llama mucho la atención, molesta, porque uno dice, che, pero si se sentía mal, ¿por qué no la atendieron antes? ¿Por qué no la bajaron del colectivo? Debe haber una respuesta, pero es importante que se estudie qué fue lo que pasó. Lo que más me indignó es que lo que contó la mamá, la escuché hoy, es que los docentes que estaban a cargo de ella pararon a desayunar o a merendar mientras la nena estaba muriéndose en el auto. Y te querés indignar más, que seguramente lo va a poder contar su mamá, es que le cortaron la comunicación. ¿Por qué? No podía hablar por celular, ella se sentía mal y de un momento para otro dijeron que no tenía que tener Juana el celular en su mano, no se podía comunicar con su familia. Es verdad lo que dice Stefi, pararon a desayunar, pero la respuesta que recibían era, nos corre el tiempo, no podemos parar, tenemos que llegar. Y otra de las cosas que realmente a veces, bueno, yo soy una mujer de fe y no entiendo estas cosas, ella iba a ir con su papá, su papá iba a acompañar a Juanita a ese viaje. Y por una cuestión u otra, y no sé qué fue lo que sucedió en el medio, el padre no pudo acompañarla y no pudo. Sí, ahora vamos a hablar con la mamá, pero tengo entendido que, no tengo claro por qué, pero la mamá va a decir, no dejaron que vayan adultos responsables. Es decir, vieron que siempre había agresado, estamos hablando de viajes agresados de primaria, no de secundaria. Va algún adulto responsable, algún tutor más allá de los profes. El tema es el siguiente, yo justo estoy hablando, mi marido tiene empresa de turismo estudiantil, casualmente, y ellos tienen que tener un seguro de salud, por lo pronto, llámese ASISCAR, lo que sea, digamos, y tienen que tener, no sé, como cada empresa, obviamente, asistencia al vejero. Y además, cada empresa seguramente es diferente, pero, por ejemplo, ellos tienen una ambulancia que los acompaña tanto en el camino de ida como de vuelta. Y más allá de que les corría el reloj, tuvieron tiempo para frenar a desayunar, por un lado. ¿Pero les sacan los teléfonos a los nenes? No, 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 la comunicación no. No, de todos modos, otro de los temas es este, ¿por qué no acompañan adultos? Sí o sí hay un número reducido de padres adultos que se tienen que hacer cargo, porque si la maestra, en este caso entiendo, la madre se comunicaba con ella, te dice, mirá, no puedo, bueno, mirá, porque ella pedía por favor que atendieran a su hija, y dice, no, no la, no la, no, pero no frenamos, porque la asistencia médica de esos lugares que iban de paso no era la mejor. A ver, vamos a una cosa, lamentablemente, las tragedias existen. Y suceden, y lamentablemente uno las tiene que convivir. Lo que pasa es que acá lo que denuncia la mamá es que no se la atendió como correspondía. Vamos a ver lo que dice la otra parte, que es justamente la parte de la agencia de viajes egresados en un ratito, y te lo vamos a mostrar, porque claro, la versión del otro lado te dicen, bueno, no, estaba enferma, pero íbamos a llegar, digamos, ellos se excusan desde ese lugar, que puede llegar a ser cierto, insisto, a la justicia. Vamos a ver lo que decía, dale, ponelo por favor. El dueño de la empresa. Los médicos van al hotel a la mañana, a la tarde y a la noche, para averiguar si algún chico presenta algún síntoma, para medicarlo o hacerle alguna atención más adecuada. Nunca se presentó ningún tipo de ese síntoma en esa pasajera. En este caso estuvieron en Villa Carlos Paz, y después del almuerzo salieron con todos los equipajes, donde la nena salió perfectamente bien. Aproximadamente a las 3 de la mañana, la nena tiene un vómito, la docente con los coordinadores le van y le controlan, cuando tiene ese vómito, y tenía 38 de fiebre. Entonces le dan un reliquidad, y la nena quedó viajando, nos mostraba otro tipo de síntoma, a la media hora, la nena vuelve a vomitar, entonces ahí le llaman al médico cabecera de Villa Carlos Paz, el doctor Funes autoriza a darle un inyectable, y después de eso automáticamente la nena duerme. Los padres resolvieron que el ovnius venga hasta la entrada de posadas, porque iban a mandar una ambulancia a ellos. La nena llegó totalmente lúcida, ahí tuvimos que esperar 30 minutos o 20 minutos, la nena bajó, subió a la ambulancia por sus propios medios, y por sus propios medios se acostó, acompañó a la docente y le acompañó al coordinador hasta la puerta del hospital, y bajó totalmente lúcida la nena, y así lo esperaron los médicos en el hospital. Bueno, esto es lo que decía el titular de la empresa, que está bien que dé la cara, a mí lo que me llama la atención de todo lo que dice, porque de vuelta, no, no estábamos nosotros ahí, es que si los papás decidieron mandar una ambulancia al cruce, es que algo urgente había, porque si no esperás que llegue y después la trasladás, si los papás dicen, no, no, te mando una ambulancia al cruce donde bajaba el colectivo, donde venía con los chicos, algo urgente había, o sea, algo les disparó la alarma. El totalmente lúcida que él hace referencia también me da dudas, porque puede estar muy grave de salud y estar lúcida también, él hace alusión como, bueno, llegó totalmente lúcida, estaba bien, como que en ningún momento asume la responsabilidad, que claramente tiene la compañía, pase lo que pase o haya pasado lo que haya pasado, tiene responsabilidad, 100%, Bueno, igual la nena. El cuadro se pudo haber agravado, estamos trabajando en vivo mientras escuchamos el relato. Ahora vamos a hablar con la mamá de Juanita, ahora vamos a hablar con la mamá. Claro, pero lo que me dicen es, generalmente si la nena presenta ciertos síntomas, creo que también hay que ver si esto es real, digamos. Sí, obvio. La manera que él tiene de cubrirse, porque lo que te dice es, el médico es quien autoriza o no a que ese viaje suceda, digamos, la vieron, bueno, está mal de la panza, que siga adelante, todo lo que ocurre en el trayecto, esto ocurrió, el médico la vio, el médico la autoriza a viajar. Pero había muchas personas dentro de ese colectivo. Como empresa, digo, estoy preguntando cómo. No, digo, tiene que haber testigos en ese viaje. Amigas. Claro, claro, pero digo, evidentemente por lo que él está relatando, pudo haber sido un malestar estomacal y dijeron sí, qué viaje, y digamos en el trayecto pudo haber empeorado la situación. No, él dice que bajó en lúcidas condiciones, entonces ahí ya deja de tener la incidencia de este viaje para que declaren los médicos que la vieron en cuanto la ambulancia la agarró. Que te digan, no, esta nena no llegó a un buen estado. Bueno, sin embargo, la madre cuenta, también le preguntaremos, pero que llega en un estado físico-visual, los labios violeta, digo... A ver, vamos a tratar de entenderlo desde la medicina, insisto, ahora vamos a hablar con la mamá, que la mamá quiere hablar porque quiere pedir justicia por su hija. Imagínense, una mamá que acaba de perder una nena, una hija, que tiene que hablar porque lo que quiere es justicia. Pero tenemos en el móvil al doctor Claudio Weisburg, justamente que es médico, y aquí le queremos preguntar cuál es su visión respecto de todo lo que estamos contando. ¿Cómo le va, doctor? El pollo al ver si todo el equipo lo saluda. Hola, pollo, Belu, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bien, bien. Doc, a ver, de vuelta, hay dos, por supuesto, dos campanas como en todo, pero acá queremos ser serios porque estamos hablando de una nena fallecida de 13 años. ¿Qué es lo que debieran haber hecho con el cuadro que sabemos hasta acá, con la fiebre, con los 38 grados, que para la mamá no eran 38, eran 39, con los mareos y los vómitos, que para la empresa decían que con el Reliberal lo mejoraron, pero bueno, con la información cruzada, ¿qué se debiera haber hecho? No, lo que pasa es que el cuadro clínico, digamos, uno tiene que, no lo conozco en detalles, o sea, escucho las versiones de un lado y del otro, es distinto a la versión que escuchábamos recién del responsable de la empresa versus lo que figura, digamos, en los medios. Entonces acá vos tenés un cuadro clínico con fiebres, vómitos y diarrea, lo cual lleva a una persona grande, chica o adulta a deshidratarse si no logra reponer líquido y eso es lo que termina, digamos, generando una pérdida de presión por falta de líquidos y de deshidratación. Entonces, si la fiebre, digamos, que aumenta la temperatura, que hace perder líquido aún más por transpiración, los vómitos y la diarrea no estaban controlados, uno tiene que controlar la hidratación. Obviamente que una persona, un chico de 13 años, tiene un cierto resto, o sea, que tuvo que haber un disbalance importante y eso es o porque ocurrieron muchos episodios de vómitos o porque tuvo pocos, pero de mucho volumen, junto con la diarrea, que te deshidratan y hacen un descontrol del medio interno. O sea, empiezan a desbalancear todo el cuerpo, parte de lo que sostiene la presión arterial. Entonces, si la estabilidad hemodinámica es producto de la deshidratación, que lleva algún grado de cuadro sincopal por baja presión, no estaba controlado, digamos, eso tendría que haber estado tenido en cuenta en la salida y si no, digamos, en alguna parada intermedia si la condición hemodinámica no ameritaba para poder continuar viaje hasta llegar al destino. Entonces, en esto, como los detalles específicos no lo sé, lo que uno tiene es una cronología de cuadros clínicos que tanto generan una pérdida de hidratación y la falta de hidratación, digamos, multiplicada por el tiempo genera de que la presión vaya cayendo. Entonces, acá había una infección y habían signos de deshidratación. Entonces, acá, lo que dice uno, lo que dice otro, si pararon los vómitos, si no pararon los vómitos, si bajó caminando, por sus propios medios, es una situación. Si estaba en otro estado en el momento que llegaron, es otro, ¿no? Es decir, para los tiempos. Y después, digamos, en el... Sí. ¿Cómo andas, Belén? Te saluda. Yo sé que te voy a comprometer con esta pregunta, pero apelo a la confianza que nosotros nos tenemos. Si se hubiera actuado de manera distinta, si tal vez no lo hubieran subido al colectivo, y sé que es contrafáctico, y lo estoy preguntando ahora, el día después, ¿no? ¿Se hubiese podido salvar la vida de Juana? Sí, es una pregunta más que difícil, digamos, en donde la hipótesis es que uno hubiera podido controlar al menos la parte hemodinámica. Después, si ella tenía una infección que terminó en una sepsis con una falla multiorgánico, por lo que leí, digamos, en algún medio, a lo mejor eso quedándose o yéndose hubiera ocurrido igual. Pero, digamos, todo el desenlace que leí, digamos, final, tiene que ver más con una infección generalizada, que es lo que se denomina shock séptico, que es una infección de todo el cuerpo. Doctor, para que... Entonces, en eso, si... No, perdón, para que se entienda de manera fácil, porque tal vez es medio técnico, yo por lo que leo, los síntomas de esta influenza B es muy parecido a una gripe normal. Entonces, podrían haber creído que tal vez en dos días con el ibuprofeno se le pasa. Claro, entonces, ¿cómo darnos cuenta que es algo grave? Porque terminó con la muerte de una persona. ¿Y qué tan mortal es? ¿Realmente es habitual que esto pase? No. Es decir, tanto la influenza A, B y C, que son las que afectan a los humanos, es parte del virus de la gripe. Normalmente, digamos, fiebre, decaimiento, dolor muscular, escalofríos, dolor de garganta, cefalea, no es tan común que tener vómitos específicamente, podés tenerlos, o un cuadro de diarrea como más gastrointestinal conjuntamente con la gripe. Y esto puede tener más complicaciones respiratorias, neumonías, sinusitis, como más infecciones de lo que involucra la cara y el tórax, ¿no? En la parte pulmonar es lo más común que se vea afectado producto de un cuadro gripal. Lo que pasa es que siempre un virus es la puerta de entrada de una bacteria, ¿no? Y esto lo vimos demasiado en los años pandémicos. Entonces, a veces, muchas veces un cuadro viral inicial te abre la puerta de una bacteria que es la que termina generando el cuadro mortal. Lo que pasa es que acá tendrían que haber estado más atentos. Esto sí, porque no es un viaje de dos horas, es largo el trayecto. La distancia entre Posaz y Carlos Paz, no sé en Bondi, no sé en colectivo, pero más de 10 horas. Pero 12 horas. Más de 10 horas, 12 horas, no sé si 13. Entonces, digo, sí, sí, entre 12 y 13 horas tiene que ser. Lo que digo es, si hay una persona, una nena, en este caso, que se siente muy mal, entiendo lo que dice Estef, porque si es una gripe, ¿qué haces? ¿Qué vas a parar? ¿Qué vas a rato? Digo, me pongo en el lugar de otros padres. Digo, ahora los papás que mandan a sus hijos van a tener un miedo si las vean. 14 horas, 33 minutos. Es que es el gran miedo. El problema es ese Estef. Y el factor horario. El gran miedo que uno tiene es dejar a sus hijos solo en lo que sea. La primera vez que va a un boliche, la primera vez que sale a la calle, un viaje egresado, sin tutores. Vamos a repasarnos. Todos estamos hablando del caso de Juanita. Igual ahí Pollo en... No, no, que en general, a ver, digamos, incluso como padre, la realidad es que el viaje egresado de, digamos, de la primaria, de séptimo grado, que suelen ir a Córdoba y demás, digamos, los padres tenemos un grado menor de miedo que cuando los chicos se van a Bariloche de viaje egresado de la secundaria, ¿no? Es decir, en cuanto a los temores y los riesgos a los que están expuestos. sin ir más lejos. Cosas pueden siempre pasar. Eso está claro, Doc, lo que estoy diciendo es que, y usted lo sabrá, si es padre, la confianza que uno deposita en la persona que se lleva, no sé, hasta la mamá o el papá de alguna amiguita o amiguito que se lo lleva, uno deposita confianza. Vamos a repasar, Doc, Belu, estamos hablando de Juanita, su mamá, Juanita volvió al viaje egresado, falleció y su mamá denuncia de que no se hicieron bien las cosas en este caso de parte de la empresa. Habían ido de viaje de egresados, quiero sumar un dato muy importante, ella iba al Instituto Cristiano de la República Argentina, Juanita, esa chica que tenemos en pantalla era banderada. La última carta que había escrito justamente porque estaba queriendo entrar a la escuela industrial, había dicho que quería ser presidenta de nuestro país. Quiero decir que era una chica que tenía todo por delante, un futuro prometedor, una excelente compañera. ¿Qué hizo? Se fue justamente de viaje de egresados con sus compañeros, séptimo grado, Carlos Paz, terminaron un ciclo, ahí está la carta, esa es, no sé, yo no veo y no la leo desde acá. Voy hasta ahí. Voy hasta ahí. Esa carta la publica la maestra, la última que recibe justamente donde habla de un futuro lleno de ilusiones de Juanita de 13 años que termina lamentablemente de este modo. Bueno, Belu, no llego a leer todo no solo porque está por la tinta, pero bueno, que se llama Juanita que tenía 12 años, bueno, acá cuenta de dónde viene, exactamente. La mayor meta que tengo, ponen un momento, me propongo de ser presidente de la Argentina. Voy a dedicar toda mi vida a esto. Mi materia favorita es matemática, dice. Y la que más me dificulta es lengua. Fuera de la escuela practico karate, básquet, ballet, ajedrez e inglés. Soy excelente en todo lo que hago y aunque suene mal es una verdad porque me esfuerzo en todo y trato de ser la mejor versión de mí. Me encanta leer, en especial libros de política. Luego de ingresar a la industria, a la industrial, voy a estudiar economía y arquitectura en la facultad. La mayor meta que me propongo es ser presidente de la Argentina. Voy a dedicar toda mi vida a esto. Si no cumplo, habré desperdiciado toda mi vida. Este pensamiento me ayuda a no rendirme y seguir estudiando. Bueno, a ver, a ver, esto es, estamos describiendo a Juana y es cierto que, y lo dije en el principio, que lamentablemente tragedias suceden o que puede pasar porque la vida, lo que pasa es que lo que la madre y la familia denuncia y eso lo va a tener que resolver la justicia pero estamos contando los detalles, es que Juanita estuvo estas 12, 13, 14, 15 horas en mal estado volviendo en ese colectivo. Están con nosotros el doctor Weisburg que justamente usted no nos puede decir que sí, que no, porque no sabe el estado pero uno imagina que algún doctor la tuvo que controlar antes de subir al colectivo de tantas horas que se le venían. Sí, no lo decís vos, Pollo, lo dijo la persona que escuchamos al aire cuando hablaba responsable como que, no, no, ya sé. Tengo que estar del lado de la mamá en este caso, perdón, perdón que me interrumpa. Digamos, hay que escuchar todas las teorías pero una mamá y un papá y un papá que sufrió la pérdida de una hija se las escucha y se las respeta siempre, ¿se entiende? Se hablaba de un shock séptico también, eso me gustaría preguntar al doctor porque pasó inclusive con Serene también, otra chica que falleció en un viaje egresado, creo que tenía síntomas compatibles con mononucleosis porque se hablaba de un shock séptico, ¿qué sería eso, Doc? O sea, ¿uno tiene influenza y es habitual que pase o no? Se habló mucho de ese tema. No, 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 por eso, digamos, en general el virus de la mononucleosis el Epstein-Barr o el influenza que son virus en general son cuadros que tienen digamos características propias las que mencionaba antes de un cuadro gripal clásico para la influenza y el shock séptico en realidad lo que está diciendo es que el cuerpo y todos los órganos del cuerpo o casi todos sobre todo los vitales empiezan a fallar. El shock séptico es que una infección lleva a la falla multiorgánica es decir de todos los órganos del cuerpo entonces cuando falla el hígado falla el riñón digamos empieza a fallar todos los órganos del cuerpo los que metabolizan los que excretan digamos los que eliminan la orina digamos el corazón e inclusive digamos puede generar la afectación cerebral ¿no? Ahora el shock séptico puede terminar afectando cerebralmente. Doctor, más allá de este caso concreto porque obviamente también fueron como una secuencia de desgracias estar en la ruta que se produjo a las 3 de la mañana digo también me llama la atención que tuvo menos de un día para este shock del que usted habla también pensando en uno cuando está en casa claro porque digo si uno está en casa y se siente mal a veces espera un día para ir al médico ¿no? Digo te puede pasar estando en tu cama por no haberte ido a atender al hospital a veces vos tenés fiebre y todavía no tenés ninguna manifestación digamos clínica y uno a veces digamos esperar cuando uno está en un cuadro compensado es una situación y cuando uno no tiene un cuadro de fiebre con descompensación que te puede llevar a algún grado de shock por pérdida de presión claramente es otra situación o sea tengo entendido de que cuando llegó estuvo unos días internada en terapia o sea que fue evolucionando digamos el cuadro la infección se fue diseminando con el correr de los días ahora doctor supuestamente ponele que una chiquita que tiene diarrea tiene fiebre te dice a vos como médico se puede bancar 18 horas de viaje o esta chiquita mejor no viaja porque acá hay una cadena de responsabilidades y en esto me parece que voy a contradecir al dueño de la empresa hubo un médico que autorizó que la nena se suba al colectivo con ese cuadro después hubo maestras que la tuvieron con paños fríos durante 15 horas de viaje la nena se comunicó con su mamá le pedía por favor bajarse del colectivo que una chica le diga a la mamá no doy más mamá bajame de este colectivo las maestras no le prestaron atención le sacaron el celular pararon a desayunar nadie autorizó que una ambulancia se llevara a la nena que la atendieran en algún pueblo cercano todo eso no pasó además Belu algún teléfono de compuesto hubo porque de hecho la mamá cuenta que anterior a esto también se lesionó Juanita Juanita se lesionó como que le pasaron muchas cosas y ahí entiendo que la comunicación se entorpece acá hay un médico que autoriza algo que no hay que autorizar una férula le pusieron sí, una férula sí, eso por otra cosa no, está bien digo, una cadena de cosas Belu, lo importante digamos en esto es para la salida para la salida es si vos vos tenés un cuadro que es esto es un balance tenés la entrada y la salida si vos solo tenés salida porque vomitas porque tenés diarrea porque transpirás por fiebre y no tenés entrada porque vomitas y no podés incorporar este líquido o sea lo más importante que vos tenés en un cuadro gastrointestinal de una gastroenteritis de vómitos y diarrea es hidratarte entonces si vos vomitas y no tenés no tenés una buena tolerancia oral tenés que buscar un plan B para hidratarte eso es es mucho más importante en un no, continúe termine, termine doctor termine es mucho más importante en no, no, no que eso digamos para para como para uno como médico autorizar la salida de cualquier persona en un viaje de tantas horas es de que tenga un grado de hidratación o que tengamos garantizada el ingreso del líquido al balance si yo tengo vómitos y diarrea transpiro y no tengo ninguna vía de ingreso no tengo manera de poder generar un balance positivo para hidratarte perdón estef acá hay la mamá entiendo que fue la mamá lo estoy viendo en una nota compartió un chat de lo que le decían las maestras entonces el texto dice lo siguiente dice no sé de dónde viene pero dice dos horas a prox hizo caca y vomitó le dice dos horas y media tres vomitó y tomó reliberam 25 gotas les cuenta le tomé la temperatura porque la vi enrojecida o sea que perfecta no llegó digamos esto lo que perfecta no llegó la vi enrojecida sector del cuello 38.9 que es 38 pero no es 38 es 39 apliqué paños frescos tres horas y media subió 39 llamamos al doc cuatro horas y aplicamos dipirona seguimos con paños cinco horas vomitó de vuelta tomando bueno una bebida buen gaitoraje no importa tragos pequeños cinco horas y media hizo de vuelta abundante pastosa temperatura bajó tomó su medicina y durmió es decir por qué muestro por qué leo este chat porque claramente como recién decía uno de los propietarios o el propietario o el director de la agencia bien nos llegó lo que decían y lo que dijo la mamá hoy es que tenía los ojos muy rojos y tiene que ver acabas de leer cuando dijo que estaba enrojecida y después la boca negra entonces esto es grave hay que llevarlo a interrar si ves así a un niño no perdón digamos que me metan pero no es que porque digamos si vos en el momento que vos vomitás que aumenta la presión y demás podés tener pequeñas hemorragias conjuntivales por la fuerza y la presión y la la valsalva digamos que uno hace en el momento de vomitar así que no es que porque tengas ojos rojos hay el digamos fiebre en un viaje egresado te diría que digamos en grupos grandes siempre va a haber un par que tengan fiebre digamos en esto no es que es algo infrecuente y más cuanto más en etapa diépernal estamos digamos esto no es infrecuente digamos en otras etapas de mi vida he ido con contingentes a acampamentos digamos he llevado he estado digamos con chicos y uno tiene que siempre ver el estado de situación de cada de cada punto pero en esto siempre pensando en como un contador en el balance de ingresos y egresos de los líquidos entonces acá había un balance demasiado negativo hacia los egresos y poco poco ingreso aunque ella bajaba porque al baño que iba en el micro Claudio me parece me hago cargo de lo que voy a decir me pareció una falta de empatía total la del dueño de la empresa hacete cargo primero que tienen que investigar se lavó las manos y en una de las últimas cosas que el hombre dijo estaba lúcida ¿qué quiso decir con eso? una chica que llega en ese estado dice bueno nosotros en realidad llegó totalmente lúcida subió por su propio medio a la ambulancia ¿qué quiso decir con eso? por lo menos quiero tratar de entender y bueno si eso si eso está respaldado por el médico y la persona que estaba en la ambulancia es claramente una situación distinta si vos bajaste caminando y te subiste caminando y estabas despierto que si te llevaron UPA y estabas inconsciente desde el momento en que te bajaste del micro que ya estabas en un estado de cierta descompensación que es distinto a poder si ella bajó caminando realmente a la ambulancia es una situación y se la llevaron UPA inconsciente y descompensada es otra ahora doctor con dos situaciones clínicas completamente distintas sin sacarle la responsabilidad al caso digo y si bien usted no se dedica a esto concretamente si usted hubiera sido quien la hubiera supervisado antes de salir al viaje y ella le dice me siento mal estoy con vómito ya nos dijo que tiene que ver con el balance de ingreso o no de en este caso de la deshidratación y los líquidos la hubiera dejado ir esto que leíamos recién el pollo la medicación que le dieron fue bien dada no, la medicación digamos la dipirona o el remedio para inhibir la náusea y el vómito son remedios que se utilizan están bien el tema era la decisión de si sale o no sale tenía que ver el estado en el momento de salir si el estado era que no estaba digamos con vómitos y toleraba por vida oral digamos era una situación que podía permitir ir viendo en el viaje y si esa no era la situación no se podía salir había que internar hidratar y compensar antes de viajar las cosas que denuncia doctor la mamá son todos textuales de la mamá dice que ella hablaba con una maestra cuenta la mamá que hablaba con una maestra y la maestra en un momento le comunicó que Juanita estaba mal después por un lapso de tiempo de seis horas hablaron por última vez a las dos de la mañana y no le respondían recién a las ocho le dice que se sentía mal pero que estaban por corriente digo a mitad del camino prácticamente pero que no la iban a dejar ahí porque los hospitales eran malos esto es lo que le expresa una de las maestras a la mamá esa maestra se llama Alejandra había otra que según la mamá la otra no tiene experiencia con chicos y que esta Alejandra la mamá dijo yo la conocí hace muchos años y por eso confié en que iba a cuidar a mi hija como si fuese su hija propia y después lo que dice la mamá es que su marido el papá de la nena iba a viajar pero que la agencia no le permitió no lo autorizó al padre que vaya porque ella quería que su marido nadie de todos no hay un asesino acá se entiende lo que pasa es que lamentablemente la vida de Juanita no está y alguien si es que hubo en este caso alguien que hizo malas cosas se va a tener que hacer responsable varias cosas que fuimos también averiguando respecto de por ejemplo la incomunicación o la falta de teléfonos a mi lo que me dicen es generalmente se recomienda directamente que ni los lleven porque no los cargan porque los pierden porque se hacen cargo generalmente para eso no está mal no está mal tienen 13 años por eso teniendo en cuenta la edad de los chicos que viajan y que están distraídos y que es la primer salida que tienen como grupo etcétera obviamente si la empresa se hace cargo y si lo que tendremos que averiguar es porque la falta de padres más allá de la confianza o no en este caso quizás fueron las maestras quienes lo organizaron obviamente que depende de cada empresa la cantidad a que no vayan padres digamos porque vos sabés que tu hijo no viaja con nadie yo le pregunto si es obligatorio tipo un número determinado y dicen no la verdad que no por ejemplo en este caso la empresa de ellos deciden casi mandar más padres que nene pero digo por el tema de responsabilidad y sabemos seguramente que yo creo que hay siempre una dosis de negligencia porque a mi particularmente me ha pasado que me enfermé en un viaje egresado me medicó me han medicado y a veces te dan medicación que vos decís que tomé muchas veces creo que inclusive y esto no es para asustar a los padres pero se minimiza un poquito la salud de los chicos naturalizando que se enferman y quizá no le prestan la atención que le deberían prestar pero la nena esta llegó al hospital ya deshidratada le pusieron suero para intentar estabilizarla y ya no hubo manera era tarde porque estaba muy deshidratada en un caso así un papá se puede ir con la nena a un hospital mientras continúan el viaje los demás pero acá hubo varias advertencias porque Juana se empieza a sentir mal antes de subirse al colectivo primera oportunidad perdida un médico que podría haber tomado una decisión distinta haber tomado en cuenta el cuadro haber dicho por ahí esta chica no está lista para viajar que la atiendan acá estaban en Carlos Paz Carlos Paz está cerca de Córdoba hay mucha mejor atención médica autorizan se suben a un colectivo en el colectivo la nena empeora hablan con la madre en ese momento también creo que estuvo incomunicada desde las 2 de la mañana hasta las 2 de la tarde la desesperación de la madre con una hija que le decía mamá no aguanto más bájenme entonces no es que solamente tuvieron la posibilidad de evitar que la nena viaje podrían haber actuado de manera distinta parar en un pueblo que la asista o no sé otro médico que le den el tratamiento que correspondía una vez que llega a Posadas ¿qué es lo que termina sucediendo después con Juanita? ¿cómo sigue todo? según lo que entiendo los padres justamente son las que lo llevan estaban esperando al hospital pediátrico que no me acuerdo bien el nombre era Federico no sé cuánto un hospital conocido la atienden los médicos y le dicen el cuadro es grave a los padres tiene influenza B que ahí nos explicó recién Claudio Weiss de qué se trataba y después yo no entiendo la medicina tuvo un shock séptico y la nena murió hospital pediátrico Fernando Barreiro donde ingresó en shock con signos de deshidratación severa y no pudieron ahora vamos a escuchar vamos a escuchar a la mamá como les venía diciendo hace un rato pero nada la mamá imagínense está con cosas mucho más importantes de hablar con nosotros pero habló a la mañana con TN y ahora te lo vamos a mostrar doctor muchísimas gracias por la nota y por el conocimiento gracias a ustedes muy buenas tardes el doctor Claudio Weissburg vamos a escuchar justamente a la mamá de Juanita que hablaba con nuestros colegas de TN y esto decía bueno ahí lo tenemos vamos bueno bueno en el medio de tanto dolor entendemos la madre también debe estar pasando las peores horas de su vida como familia no no perdón quiero contar esto por eso dije imagínense con una cosa así por eso dije que al principio un segundo que al principio íbamos a hablar con la mamá que estaba en los planes pero la mamá está con cosas importantes está hablando con su abogado está hablando con la agencia ahora sí vamos a escuchar lo que decían TN mira necesito justicia ella no fue atendida por el camino y como me dijeron en el hospital ella ya llegó tarde intentaron todo en la guardia para poder estabilizar su presión porque estaba sumamente deshidratada porque ella estuvo desde las 2 de la mañana hasta las hasta que llegó hasta las 2 del mediodía ella estuvo con vómito diarrea fiebre y dolor en todo su cuerpo no le daban el teléfono entonces dame con mi hija y ahí mi hija me dice mamá ya no puedo más necesito bajarme y ahí hablo con la maestra le digo por favor te suplico te suplico que pares que pares en cualquier hospital me dice que no que no iba a parar porque estaba en corriente en Virazoro que la tensión en esos lugares era terrible caótica que ella no iba a dejar que Juanita la atienda en uno de esos hospitales no le querían esperar a la ambulancia la maestra me dijo sabes que Claudia esto es un caos nosotros nos vamos hay chicos que tienen que llegar los padres están esperando las van a traer así y justo llega la ambulancia y mi hija la bajan y saben cómo me trae la ambulancia acostada en la camilla yo pensé que la ambulancia le iba a dar los primeros auxilios que la ambulancia le iban a tomar la presión que la ambulancia le iban a poner un suero ¿sabes cómo bajó mi hija? con los ojos rojos rojos en sangre y la boca negra mi hija llegó en shock así la bajaron de esa ambulancia y así ella vino viajando y como nadie nadie se dio cuenta del estado que ella estaba que ella me dijo mamá no sé en qué lugar de corriente bajaron a desayunar encima y la quisieron hacer bajar y ella no tenía fuerza en las piernas no podía ni pararse ella pensó que estaba en manos de personas responsables pobrecita porque ella era buena ella no iba a decir deme el celular quiero hablar con mamá y además ella ya estaba mal ella ya solo se dormía ella llegó con la presión ella llegó con la presión nada no tenía presión le pusieron litros y litros y litros de suero para tratar de compensarle porque estaba sumamente deshidratada ella ya estaba en shock me dijeron que ella llegó ella llegó mal ella llegó tarde le quitaron la vida a mi hija que le quitaron la posibilidad a mi hija de que siga viviendo mi hija era la persona más feliz del mundo cada día me decía amo mi vida soy feliz mi hija era excelente mi hija en todo era excelente era un ángel era bondadosa todo el mundo que te pueda decir y que te pueda hablar de mi hija habla lo mejor mi hija era única mi hija quería ser presidente mi hija quería ser economista mi hija tenía toda toda la fe y las ganas de que ella iba a cambiar este mundo era hermosa era bondadosa y no la cuidaron no la cuidaron tal como lo cuenta la mamá de Juanita Cintia es una vergüenza todo una vergüenza pero absolutamente todo imagínense estamos hablando de 13 horas 14 horas se murió una chica acá van a tener que pagar los de la empresa los del colegio las maestras que estaban a cargo hay una cadena de responsabilidades todos son culpables de que se les muera un niño el tema de la falta todos la falta la mamá se llama Claudia no se llama Cintia pero recién decía Cintia por eso corrija no pasa nada Claudia imagínense o sea si Juanita no hubiese fallecido también es un papelón porque si una nena se siente mal un nene que te cuesta parar un segundo a que lo vean si decía que estaba sufriendo pero es humano o sea esto es lo que a mi me llama la atención podes no ser madre podes no no importa digo primero que estás a cargo de un grupo ante la primer inconsistencia de la que fuese desde algo de salud de lo que fuese lo tenés que resolver por la responsabilidad que no te caiga nada o sea claro digo más allá de que acá hubo una pérdida muy grave que es irreversible lamentablemente lo primero que vos querés resolver la situación para justamente por la responsabilidad que te cabe cuando se trata encima de salud no entra pero no cabe ni la menor duda de que haces todo lo que está de no sé paremos en una guardia paremos en una garita paremos en un en un peaje si los médicos de la ambulancia constatan lo que dice la mamá de Juanita lamentablemente porque no lo buscaron va a haber muchos responsables porque si de verdad que llegó desde lo legal de verdad no es que no estoy creciendo en esta digo si los médicos pueden salen de testigos de esto que Juanita llegó en un pésimo estado bueno son responsables de alguna manera no sé que no sé que que pena al único que acabamos de escuchar y sigo insistiendo con esto la falta de empatía absoluta del dueño de la empresa que era que había hablado con misiones online y que justamente decía llegó lúcida la madre está diciendo que había llegado con los ojos rojos la boca negra ante la pérdida de una vida en este caso ya hay una mentira callate la boca no hables y no digas una cosa así la madre acaba de perder a su hija el proyecto de vida y el tipo diciendo como si nada bueno pero él no estaba aparte en el momento como dueño de empresa bueno que actúe la justicia pero no hables así si acaban de perder lo más importante que tiene un ser humano yo no soy madre pero si tuviera un hijo hoy no podría ni hablar no podría estar en el lugar de clavo la hija de una vecina lo haces igual la mamá decía Juanita quería ser presidente pero no quería cambiar el mundo Juanita era buena era banderada y Juanita estaba llena de sueños esta es la última foto que tiene la mamá la familia de Juanita esto es claro una nena contenta porque se iba con sus amiguitos de viaje regresado lo que le da placer a cualquier nene con todo lo que sumó la mamá todo lo que nos contó la mamá dijo la mamá dijo también que cuando se fue de su casa se fue súper bien súper contenta y pues hermoso el viaje regresado que estaba recontra esperando a este momento ella que era el viaje de sus sueños y que estaba bien el propietario contradice todo el tiempo lo que dice la madre eso es tremendo porque de hecho es verdad es mejor quedarse en silencio y no decir nada porque no podés contradecir a una madre que se le acaba de morir la hija y que la vio cuando llegó y no va a mentir claramente la nena llegó en shock y después se termina muriendo y claramente porque no estaba bien de salud ¿cómo va a decir que llegó totalmente lucida? es importante escuchar a las maestras que digan que digamos digo escuchar a las maestras también su versión respecto de cómo estaba qué pasó quién la vio porque claro lamentablemente en este camino hay muchas personas que fueron parte de esto sin quererlo pero digo tenés entre los profes quienes están los tutores que no son de la familia pero los tutores responsables el médico que la dejó subir la gente que la vio primero digamos hay tantas personas que hicieron la vista gorda o al revés creyeron que estaba bien porque existe esa posibilidad no a ver si llegó con la presión por el piso que no podía ni caminar y no pudo bajarse más allá de encima su estado crítico que no podía ingresar alimento no me estoy acordando el nombre de lo que preguntábamos recién legalmente no es abandono de persona un abogado nos podrá decir mejor pero sí tiene una pena entre 5 y 15 años hoy lo decían ahora te voy a buscar bien el nombre igual deben tener seguro de vida supongo horrible lo que estoy diciendo pero las empresas siempre tienen seguros para atajarse pero no ante negligencia me da la sensación pero el seguro de vida la mamá lo que quiere es justicia su hija ya está pero yo creo no acá hubo negligencia no lo puedo adelantar pero claramente y lo que te iba a decir antes que la mamá si bien hoy la escuchábamos y pasaron horas nada más de su pérdida se hizo la despedida por supuesto de su hija y contaba hoy que lo hacía público y que sacaba la fuerza donde tenía para poder primero para contar lo que por lo menos esto se sepa y que obviamente después iba a ir por la vía legal pues la verdad que cuando ante una pérdida tan grande vos decís que bueno que tengan esa esa interesa para por lo menos poder salir a contar la versión yo no digo que obviamente es el sueño de todo chico era el viaje de egresados y todo padre lo manda seguramente con mucho temor pero con mucha ilusión también pero bueno que sirva como puntapié para poner en regla las empresas para cuestionar un montón de temas que me parece que van a ser claves de acá en adelante ver tiene que ir un padre acompañante qué médico está quién se hace cargo me parece que está mirándole obviamente que es tristísima la situación pero bueno me imagino que la madre quiere que esto sirva para que no vuelva a ocurrir y tal vez que puedan ser que estén más atentos digamos hasta con casos que no son tan fatales como este digamos que hay mucha mamá y papá que están preocupados por sus hijos y obviamente seguramente muchas mamás y muchos papás a veces están preocupados por demás pero escucharlo porque está lo más importante que tiene en su vida en las manos de otras personas entonces en este caso es no hay vuelta a tres pero en otros casos seguramente esto ayuda de alguna manera la vida de Juanita y quizás a justicia desde acá le mandamos un beso grande a toda esa familia a la mamá y a toda la familia y bueno y ojalá tengan justicia y que Juanita pueda descansar en paz nosotros nos vamos una pausa y ya volvemos con mucho más de Poco Correo seguimos en vivo en la pantalla de 13, 18, 10 ¿lo contás ahora o después? no, no, no después después pero a todos lo voy a contar ahora ahora, ahora ¿puedes hacer un consejo y lo contás? bien, perfecto en estos tiempos mantener la calma es difícil si te sentís irritado nervioso o ansioso te recomendamos Melatol Día Relax probalo Melatol Día Relax días naturalmente más tranquilos mira olvídate no llegas es súper tarde seguro que te quedas en blanco si estás ansioso irritado o nervioso proba el nuevo Melatol Día Relax un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día Melatol Día Relax pero para, para ¿uno o más de uno? no, esto es un kilómetro no ¿cómo? se pudrió todo para ¿es lo que estamos hablando recién? sí eh nuevo mega cistín colágeno el polvo para la salud y la belleza de tu cabello piel y uñas son 10 gramos diarios de colágeno hidrolizado más aminoácidos también vitaminas y minerales mira nuevo mega cistín colágeno en polvo contiene colágeno hidrolizado y aminoácidos que favorecen el crecimiento del cabello más vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y fortalecer las uñas mega cistín salud y belleza desde el interior este Fiberardi se pudrió todo te digo entre quién lo mandó de una entre Wanda y elegante fin de la amistad porque se tiraron con de todo pero si son bárbaros no ya no más mirá que raro ahí eran amigos grabaron el videoclip habían grabado otro videoclip además de ese que nunca salió al aire porque Wanda se enojó con elegante cuando grabó un tema con la china suárez pero en este nuevo capítulo ayer elegante en una nota con Susana Jiménez le confiesa de alguna manera que sí pasó algo con Wanda Nara pero lo cuenta de una manera que a Wanda le hizo hervir la sangre y salió con todo a contestarle si te parece lo vemos mirá ¿estás enamorado de Wanda vos? no no ¿no? ¿pero pasó algo ahí o no? porque yo le pregunto a ella pasaron muchas cosas sí pero yo le pregunto y me dijo pero somos amigos nada que ver somos amigos pasa que está Icardi en la casa ¿qué te va a decir? ¿qué? 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 mirá si viene y dice algo y después tiene que volver a la casa y está el marido algo que tengo que decir y me tomo el tiempo es que es una gran mujer una gran mamá y ahora ya no nos hablamos más ¿por qué? enfoqué en mí a full y entiendo que soy chico pero tampoco me voy a dejar boludear por personas que son más grandes que yo y la tienen que tener más clara que yo bueno dijo pasaron cosas no minimicemos esto no lo estoy minimizando pero pará o sea el gigante por lo que cuentas primero estaba hasta las manos porque dice no me voy a como diciendo yo estaba full ahora no y segundo le tiró pero con dardos a Wanda no la quemé está confirmando que si pasó algo a mí igual una amiga me lo dijo una conocida porque era una no puedo decir quién pero cuando elegante hacían los shows en boliches me dicen decilo una amiga los vio chapar en un boliche porque cuando se iban a cambiar las bailarinas con él estaba Wanda que lo acompañaba y no solo los vi chapar pero eso era un videoclip era un actin para un videoclip que no salió porque Wanda se calentó que elegante grabó con la China Suárez le dijo no sacase el video los vieron chapar en el boliche y no solo eso elegante estaba tan metido con Wanda que en su celular de fondo de pantalla tenía una foto de Wanda pero tengo una pregunta en esa época elegante yo lo hago mucho me cae bien vive barrio el código es que no lo conté menos lo de Susana que la rompe toda no lo conté nos estamos olvidando el episodio hace menos de una semana aunque fuera grabado para que un mes atrás estuvo él de invitado en el programa que ella conduce y donde esto ocurrió ahora o sea no sé cuándo fue pero eso sigo qué pasó qué fue la ruptura él cuenta perdón que en todo este periodo en que ella en el proceso de separación ellos han tenido charlas donde ella para no llorar delante de sus hijos se encerraba en el baño y le contaba intimidad eso lo dijeron bueno ellos siempre blanquearon una amistad como mujer me parece horrible que un hombre cuente si estuvo o no estuvo con vos no se cuenta para mí está mal ni la mujer ni el hombre no se cuenta exactamente gracias por corregirme eso para mí no se cuenta hay códigos la ruptura de esta amistad fue por la China Suárez porque elegante graba con la China Suárez lo contó Wanda y dijo me pareció de poco código que él sabiendo todo el bolonqui que hubo antes cuando ella vuelve con su marido claro entonces ahí Wanda se enoja con elegante pero que pasa esto sigue después de que elegante le confiesa a Susana que si pasa algo con elegante sale Wanda a través de sus historias de Instagram y publica esto que les vamos a mostrar ahora contra elegante donde ya directamente se mete con las denuncias de elegante lo trata acá está dice una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue esto es arjona esto es arjona sobrecito de azúcar esto es arjona sobrecito de azúcar cuando habla el despechado la verdad se calla claro ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema y la balanza de la justicia ojalá hablen de tus canciones Wanda lo trata elegante de usarla a ella para que no hablen tanto de sus denuncias pero están juntos Wanda Ricardia al final o no porque no entiendo que se separan que están juntos que él subió una foto que ella puede estar sola elegante en este caso le tiró la mala vos pensá que suponete que se están reconciliando están mirando en la casa y viven en Núñez creo están en Núñez mirando y elegante dice que va a decir si está Icardi yo soy Icardi y digo ey mi amor que onda Wanda dijo que está separada de Icardi acuerdan cuando salió en la Rosenfeld no vi en una foto en un avión y Mauro esta foto posteó Mauro Icardi ayer si quieren hacerle zoom me tapo no quiero que me hagan primer plano a mi a ver quien likeó antes de lo elegante posterior a la foto del beso delante de la basílica una pregunta no hay nada pendiente comercial entre elegante y Wanda hay algo que haya quedado en el medio que no haya salido todavía por ahí un video que tienen que promocionar hay un video que todavía no salió gracias Belén mirá si el tema se llama te lo dije lo de Susana el video lo grabaron hace mucho en la basílica de Luján se dieron un beso actuando y Wanda se enojó porque elegante viralizó esa foto ahora que le está con todas las denuncias pero ayer lo de Susana dijo sobre esta foto porque Susana le pregunta y él dice no esa foto la sacamos después de la salida de un boliche eso es lo que dijo pero se viraliza ahora estando Mauro en Argentina habiendo posteado pero te cuento diciendo tengo un último momento último momento te digo que después de todo este bolonghi recién hace un ratito Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda no no tiene hijos en común Mauro si yo lo vi en Gozipiame que le Pochi de Gozipiame puso eso digo pero tienen hijos en común Mauro me parece infantil lo de las redes a mi lo de las redes me parece infantil perdón bueno ¿cuál es el último momento? ese que bueno me pareció malísimo la verdad no la sigue Mauro Wanda es verdad desastroso ahora sigue me voy a la banda chicos mentime boluda no va a ser pero no me dijiste no tiraste así nomás te diále un poco más no me pusieron la guapa mira mira último momento exageramelo último momento Mauro Icardi dejó de seguir a Wanda en la de las redes sociales no 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 chequeémoslo chequeémoslo mira mira no ahí vos estamos chequeando en vivo mirá fíjate ¿ves? pará y otro último momento no siga ninguna Wanda y Wanda lo dejó de seguir a él también se ve que se peleó a ver fíjate fíjate que la va a seguir Icardi a la china lo poné 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 fíjate fíjate si sigue a Messi nada que ver viste que querías saber está saliendo con Messi no está loco Mauro lo sigue lo sigue a Pendino sí ahí está Leo ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí ahí está ahí la que se subió a este Bolonqui es Tamara Báez la ex de Legante es último momento sí último momento véndelo 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 último momento pero estamos bien yo te pedí que lo sostenga y estás bien Tamara Báez se subió al Bolonqui y apuntó contra Ilegante en un posteo porque Ilegante mostró una nueva novia esto también todo pasó en 24 horas es increíble y la nueva novia de Ilegante es la ex del Nova el Nova es el chico que falleció que era el mejor amigo de Ilegante el Nova te resuena sí el Nova le mandamos un beso hablando a toda la familia y entonces Tamara Báez la ex de Ilegante señora mañana le hago un mapa con todo esto le juro dice Tamara Báez hagan las cosas bien que la vida devuelve todo no podemos mañana hacer un árbol como con flechas con flechas y dice Tamara Báez respeten a los que están y a los que se fueron por el Nova no sean tan chucu que dan demasiado rechazo ¿qué sería chucu? no, no, no no, no es que nuevo chicos dentro de poco estamos viendo el video de Wanda con Ilegante te lo firmo acá puede ser que lo hagan todo a propósito pero se vuelven a seguir y todo eso para mí están todos locos para internar ¿qué crees que tengo? para mí se quieren seguir ahí bienvenida Virginia Gallardo bravo para sos vos Virginia sí soy yo como estás un poco bronceada se te fue protección 50 no usaste todo protección solar no, no usaste sí que no cara y cuerpo ¿qué? no sé esa es tu cámara esa es tu cámara ya se viene ahora caigo pero lo conduce nuestro amigo el chino Leunis véndelo ahí nos vemos mañana gracias por estar ahí no se muevan de la pantalla de la pantalla no se muevan de la pantalla no se muevan de la pantalla Gracias por ver el video.